Hola, bienvenidos a C Analiza, el programa de Semana Económica en el que abordamos temas de coyuntura y negocios. Soy José Fernández, analista de Semana Económica y hoy nos acompaña Daniel Belandia, economista jefe de CREICOR Capital. Con él hablaremos sobre las perspectivas macroeconómicas que tienen para el Perú en un contexto de cambio de gobierno. Bienvenido, Daniel, gracias por el espacio. Hola, mil gracias por la invitación, encantado. Bueno, perfecto. Daniel, quisiera comenzar consultándote sobre sus proyecciones para el crecimiento económico, bueno, la recuperación económica del Perú en este dos mil veintiuno y sobre todo cómo están ustedes incorporando el nuevo escenario político con la con la nueva administración de Pedro Castillo. Bueno, en realidad en CREICOR Capital hemos mantenido hasta el momento inalteradas las proyecciones que venimos manejando desde finales del año pasado. Actualmente tenemos una proyección de crecimiento del PBI del nueve por ciento en el dos mil veintiuno y un valor de cuatro por ciento para el dos mil veintidós. Ese nueve por ciento podría lucir algo bajo considerando la recuperación que se ha visto durante la primera parte del año, pero también hay que reconocer que en medio de las elecciones de todo el proceso electoral y político que ha enfrentado el Perú, hemos visto una desaceleración de la actividad en los últimos meses, tal vez con la excepción del mes de mayo. Eso nos permite o nos lleva a ser más cautos esperando a decisiones y propuestas concretas por parte del gobierno, porque en realidad tal vez el principal interrogante que viene en la segunda parte del año es el comportamiento de la inversión privada, comportamiento que va a estar completamente ligado a los desarrollos en el frente político que vemos hacia adelante. Entonces, esperando a cómo se da esa situación, tenemos o mantenemos la proyección del nueve por ciento, insisto, porque la inversión privada va a ser determinante. Ya para el próximo año, pues también entraremos a revisar en su momento cómo vienen las propuestas y recordemos que al final de este mes tendremos el marco multianual macroeconómico publicado por el gobierno y el presupuesto dos mil veintidós, y eso va a ser clave para poder afinar nuestras proyecciones. ¿Qué señales o qué medidas son las que consideran podrían afectar más la recuperación de la inversión privada en los próximos meses? Definitivamente hay un factor grueso, grande, tal vez el principal, que es los desarrollos que se den acerca de un potencial llamado a una asamblea constituyente o un cambio constitucional. Definitivamente ese es el factor más importante, porque recordemos que un cambio constitucional pues abre la puerta a discusiones alrededor del modelo económico, que al final terminan siendo pues las reglas de juego para la inversión y por tanto los empresarios, también los inversionistas extranjeros, estarán a la espera de cómo se da esta discusión. Yo diría que el tema de la inversión minera es fundamental y recordemos que un gran mensaje que ha dado el nuevo gobierno es esa propuesta de incrementar los impuestos pagados por el sector minero, este nuevo concepto de rentabilidad social, que hasta no dar mayor claridad seguramente va a conducir a que las inversiones, sobre todo las nuevas en minería, se pospongan probablemente hasta tener mayor claridad. Más allá de las discusiones de la constitución, son las relaciones que va a tener el ejecutivo con el legislativo, que en los últimos años demostraron ser bastante conflictivas y derivaron a su sociedad crisis políticas en el país. ¿Cómo consideran ustedes que van a ser estas relaciones y qué tanto pueden pensar sobre la confianza de los inversores y también sobre el crecimiento del dos mil veintidós en adelante? Definitivamente es un factor fundamental, precisamente por lo que mencionas de los conflictos que se dieron durante los últimos cinco años. En ese orden de ideas, aparte de lo que mencionaba del marco multianual macroeconómico del presupuesto dos mil veintidós, va a ser determinante el otorgamiento o no del voto de confianza al gabinete. Nosotros confiamos en que las relaciones deberían ser constructivas. En particular, primero considerando que hay una gran fragmentación del Congreso, todos lo sabemos, diez partidos políticos donde no hay claras mayorías y eso definitivamente debería conducir a construir consensos alrededor de lo que el país requiere. ¿En cuánto estiman pueda cerrar el tipo de cambio hacia fin de año? Es decir, ¿se podría mantener aún sobre la barrera de la cuatro? Hasta que no haya de pronto más claridad, propuestas concretas y sobre todo el Congreso defina cuál va a ser su posición, probablemente nos mantengamos cerca de los niveles actuales con cierto grado de volatilidad, por supuesto. Otro tema que también está en la agenda es el incremento de la inflación. Ciertamente es un suceso global que también está afectando a otros países latinoamericanos, pero acá en el Perú también la inflación, así como las expectativas de inflación, vienen subiendo desde inicios de año y también afectadas por el tipo de cambio. ¿Cómo creen ustedes que se desarrolla, que la inflación pueda terminar hacia el fin de año? ¿Qué otros factores quizás puedan explicar eso? Definitivamente el hecho de que el dólar esté en máximos históricos está empezando a ver reflejado en los precios y en las expectativas de inflación. En ese orden de ideas, actualmente tenemos una proyección oficial de una inflación cerrando este año al 3.5 por ciento por fuera del rango meta del Banco Central, pero dependiendo del contexto en los próximos meses y sobre todo considerando que el tipo de cambio, como bien conversábamos hace un momento, puede mantenerse por arriba de los cuatro soles, podemos incluso acercarnos al 4 por ciento de inflación perfectamente al final del año. ¿Prevén que el Perú pueda sufrir alguna rebaja en su calificación? Va a ser muy importante la publicación del marco multianual. Yo creo que en eso coincidimos todos, en eso han sido relativamente explícitas las calificadoras de riesgo, porque ahí se va a determinar el norte del nuevo gobierno alrededor de la consolidación fiscal. Como han mencionado los analistas de las calificadoras, creo que va a ser muy importante determinar el nivel de gasto público que finalmente se va a definir en el nuevo gobierno, pero más allá de si hay mayor gasto, porque lo más seguro es que haya mayor gasto como se ha anunciado, es cómo se va a financiar ese gasto. Entonces recordemos que el actual marco multianual plantea que la deuda pública va a tender a estabilizarse a los niveles de 36, 37 por ciento del PBI. Definitivamente creemos que el riesgo y el sesgo es a tener un mayor gasto público que incremente aún más los niveles de deuda. En ese orden de ideas, nosotros creemos que Moody's va a bajar la calificación. Recordemos de todas maneras que Moody's está un escalón por arriba de las otras calificadoras. Entonces sería como igualarlas al nivel equivalente a triple B más y no descartamos que las otras calificadoras puedan hacer lo propio. Pero, pero, muy importante para eso va a ser clave el marco multianual y los anuncios alrededor de cómo se van a incrementar los ingresos para poder financiar el mayor gasto. Pero hasta ahora, con lo que hemos visto, lo que se ha propuesto, resulta potencialmente probable que tengamos al menos una baja en la calificación este año. Vamos a ver, digamos, cómo sale ese marco multianual y las calificadoras han sido explícitas en decir que ese documento va a ser vital y las propuestas del ministro y el presidente alrededor de ese gasto y ese ingreso fiscal. Nuevamente, muchas gracias, Daniel, por la entrevista y gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden sintonizarnos en el se analiza todos los jueves. Mi nombre es José Fernández y nos vemos en un próximo episodio.